¡Hey! ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a la reacción de un video que hice el año pasado para mandarme un mensaje a mi yo de el presente. Cada año hago esto, esta es la tercera vez que lo hago. Hago un video mandando un mensaje para mi yo del próximo año y el próximo año reacciono a ese video. Hay que mencionar que este video no lo he visto desde que lo grabé, no me acuerdo muy bien de qué es lo que dije. Y pues vamos allá a empezar porque dura como 15 minutos. Hola, ¿qué tal? Hoy es primero de enero del 2023 y este es un mensaje para mi yo del 2024. Ese soy yo. ¿Qué onda, querido amigo Mario del 2024? ¿Cómo andas? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces ahora en este momento? ¿Cómo pasaste tu Navidad y tu Año Nuevo? ¿Te acuerdas que tu pasado diciembre la Navidad la pasaste aquí en casita, todo tranqui, viendo unas películas, tomando una cervecita? O sea, fue una Navidad muy especial, muy linda, me gustó. Ojalá que se repita y el Año Nuevo la pasamos increíblemente sorpresivo en casa de tus tíos, cantando karaoke, jugando uno, estuvo muy padre. Hace mucho que no teníamos un año nuevo así, tan animado, parece que, pues que la familia quiere estar feliz. Y eso es bueno, eso es bonito y eso está bien. Pues así es, me acuerdo de esa vez, fue muy bonito. Este año fue muy diferente. Este año pasamos la Navidad con mis padres, comiendo carnitas a la, todo tranqui. Y el Año Nuevo también fuimos, pero pues no fue tan animoso como aquel año. Esta vez lo hicimos un poco más tranqui, querido amigo Mario. ¿Cómo la pasaste? Cuéntame cómo estuvo la Navidad y el Año Nuevo del 2023. Me adelanté. Esperamos que todos estemos con salud y estemos aún todos completos porque hay muchas cosas que hacer. Seguimos todos completos. Y que nuestros familiares y amigos aún deben de hacer. Hablando de familiares y amigos, querido amigo Mario, durante el 2022 viste un par de veces a tus amigos, fuiste al cumpleaños de Aldo, fuiste a la fiesta de disfraces. Y creo que fue las únicas veces que los viste, pero pues, ¿qué tal? Cuéntame si en el 2023 volviste mínimo a verlos esas dos veces, como mínimo. Ok, sí, de hecho sí los vi más veces a mis amigos. Un poco difícil porque viven en otra ciudad, la mayoría de ellos. Pero sí, no fui a la fiesta del Aldo, pero sí a la fiesta de disfraces. Y a un karaoke que armamos por ahí. Y vi a mi amiga Andrea y a mi amigo El Gabo para grabar un video, un par de videos. Ustedes los pueden ver por ahí en mi canal. Sí los vi, los vi más veces este año. Bueno, ojalá que los hayas visto más veces, la verdad es que se extrañan. Sí. Queremos decirle a Andrea que nos ayude a hacer canciones, pero no sé por qué no le mandaba un mensaje. Cuéntame, le mandaste un mensaje, le dijiste, oye, ayúdame. En efecto, fuimos una vez ahí con la Andrea para grabar unos mensajillos, unos mensajillos, unas canciones. Y sí, me ayudó en componer dos, tres letras. Ese día estuvo muy chido, por ahí hay algunos videos. Salud, tres. Con el Elliot, ¿sabes qué? Elliot nos invitó a tocar a la rondalla. No fuimos. ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnal? Si fuiste o no fuiste a la rondalla, después de tanto que nos han de invitar, invitar. Saludos al Elliot, espero que sigamos siendo compas para el segundo. Saludos, tres, ahí ande, güey. Saludos también a mi carnal, el Noé. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo vas? ¿Qué dice? ¿Qué dice el... Ah, me dijiste que para estas fechas deberías estar siendo maestro. ¿Qué onda? Si se dieron las clases, ya eres un gran docente. En efecto, ya es un gran docente, mi carnal, el Noé. Allá anda dando clasesitas. Ojalá que sí, amigo. Este, querido amigo, en 2022 fue un día, un día, un año socialmente difícil, interesante. Ajá. Intentamos salir con una o dos personas, pero realmente tú y yo sabemos quién es la única que puede entrar en este pequeño y frío Cora. Sí, 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 me acuerdo de eso. Hay cosas que hablar de eso, querido amigo Mario del pasado. Y para estas fechas, para esos momentos, creo que se está entibiando nuestro Cora. Nooo, Mario, no hagas eso. Ya lo tenemos frío de nuevo. Cuéntame sobre el canal. Ya recapacitamos, entendimos que sí nos ve gente en este canal, en el de Momo Borogo. Por cierto, lo queremos cambiar. Quiero cambiar el nombre del canal, algo como Introvertidos o algo así. ¿Qué onda? ¿Lo cambiamos? Sí, no, dejamos el mismo nombre de Momo Borogo. Realmente no me convence tanto. Eso solo era un chiste por... Porque... Pues por la micha, pero... Pero pues no. Y el canal del... En efecto, le cambiamos el nombre. Empezando el año, lo cambié a Introvertidos. Luego lo volví a cambiar por Marioneta. Y ahora es Marionetas, con ese... Y lo quiero volver a cambiar porque si buscas Marionetas, te salen puros videos de Marionetas. Así que ayúdenme que no me repongo a este canal. ¿Qué onda? Empezamos a leer... Ya murió. El perfume. Sí. Para empezar a grabar sobre este libro. Claro, sí. Ya grabamos más. Tenemos planeado también... Murió el canal del libro. ...especiales. Queremos hablar sobre el libro en Unipark en el 14 de febrero. Queremos hablar... Sí se hizo. ...alguno de miedo para octubre. Ya sabes. Queremos echarle un poco de ganitas al canal. Ya, ni hablar del canal del libro. ¿Por qué? Porque pues... Necesitamos varo, amigo. Necesitamos mucho, mucho varo porque... Todavía. Se vienen tiempos difíciles, se vienen proyectos que queremos hacer, se viene pues ya nuestra definitiva independencia, se viene... ¿Qué habla? Pues... ¿Qué tal si este año tenemos novia, amigo? ¿Qué tal si este año se nos hace? Entonces pues... Hay que invitarle, hay que... Hay que... Hay que comprarle sus florecitas, ya sabes. Sea un romántico. ¿Por qué, amigo? Que o sea, si está siendo un romántico o no. En efecto, tuvimos novia un ratito. La chica de la que ya mencioné el güey que... Ay, que solo ella puede traer el corazón. Lo logró un ratito y luego ya valió madre todo. Lo que estaba hablando de mi independencia y esas cosas, pues es que había planes con esta chica ya de... De bodorrio, pero pues no se hizo, entonces todo se fue al caño. Entonces, bye. Cuida tus amistades. Le estuviste mandando uno que otro mensaje de salud a tus amigos. Espero que sigamos así, amigo. La verdad es que ahorita ya casi no, pero... Ya hablaste de tus amigos. Espero que hayamos retomado de eso, no nos olvidamos de los amigos, no nos olvidamos de la familia. Como siempre, ¿cómo están tus padres, amigo? ¿Todo bien? ¿Y están más tranquilos después de esa deuda que se debía? Ojalá que sí, ojalá que estén prosperando sus negocios, que mi madre esté dando más masajes y que mi padre esté dando más terapias. Sí. Esperemos que ya no te estés metiendo en sus cosas porque, pues, el meterse en sus cosas es olvidar lo tuyo y la verdad es como que cada quien por su lado. Ya entendimos que así es más sano y tanto ellos lo quieren así como tú lo quieres así. No sé por qué están diciendo eso. Hablando de las cosas por tu lado, amigo, este año hicimos, bueno, durante el 2022, hicimos dos o tres canciones, la verdad, muy chidas. Hicimos ese rap, el rap del Cholo o algo así. Tenemos ya nuestra libretita con canciones escritas. Dime que esa libreta ya está llena y que ya tenemos muchas canciones para grabar. Y que, pues, tal vez no grabamos todas, pero, pues, sí, una que otra. Sabemos que se nos ha estado complicando un poco. No, amigos, sí escribimos dos o tres cosillas, pero, pues, este año no fue el año de grabar cancioncitas. Porque, pues, como estaba distraído en chambear y eso porque, pues, el malo que es que se iba a casa, pues, pues, tenía que ser responsable y chambear, entonces, como que no hubo tanto de eso, pero, en la segunda mitad del año ya fue cuando se fue todo al caño y, pues, ya, vamos de vuelta en la... Tenemos tiempo de noche, solo tenemos el ambiente nocturno para grabar y, pues, ahora en este momento tenemos, estamos en un trabajo que requiere esfuerzo físico, cargar, mover. Seguimos ahí, entonces llegamos a casa cansados, solo queremos dormir, pero, ¿qué onda con los fines? Grabamos un poco, componemos, dime, la verdad es que vamos bien, no llevamos tan gran cosa, pero una que otra canción, una, dos canciones, pues, ahí la llevamos. Y creo que están chidas. Luego se las mandamos a Lely o a alguno que otro amigo y nos dicen que les gusta mucho la letra, pero hay que trabajar en la música, amigos, amigos, hay que trabajar en la música, amigo, y en la cantada, acuérdate que, pues, queremos cantar bien. Ya cantamos mejor, ya cantamos. ¿Qué más, compañero? Pues, ¿cómo ves que nos metimos a un curso de escritura? Ah, gran curso. Nada más que, precisamente por el trabajo, pues, se nos ha estado complicando ir. No, justo ahora en este momento no sé si inscribirme o no para el próximo... No nos inscribimos, amigo. Pero, ¿qué onda? ¿Qué nos inscribimos o no? Claro que queremos poner un gran curso. Ojalá que ese tiempo, porque, pues, requiere tiempo, dinero, y ojalá, si no nos metimos... Lo extraño, definitivamente, era un curso de escritura, lectura, escritura creativa, algo así, y era leer demasiado, y a mí me encanta, y escribía cuentitos, escribía historias, estaba escribiendo un minilibrio, una mininovela. Me encantaba ese curso, pero, pues, sí, como dice acá el compa Mario del pasado, el trabajo luego no me dejaba llegar a tiempo, o, de plano, no me dejaba llegar, y, pues, ya no pude reinscribirme, pero sí quisiera, sí quisiera. Ah, ese curso, pues, ojalá que esos recursos, ese tiempo y ese dinero lo estemos aprovechando bien. Claro, amigo, claro que se aprovechan a amodrecer en algo bien. Queremos hacer música, amigo, queremos escribir. ¿Qué más queremos hacer? De todo, de todo. No lo sé, creo que los... No sé si le estoy dando tantas esperanzas a los videos. ¿Qué onda? Ya subimos mínimo a los 60 suscriptores. Creo que tenemos como 50 y tantos, ¿no? ¡Sí! No me la vas a creer, compa. Pero por tantos años no subimos de los 40, 50 suscriptores y este año ya tenemos a la fecha como 1,200. Gracias a los shorts. Gracias a la gente que bebe videos y que les gusta y que apoya, denle like, suscríbete y comparte esto. Ok, no, pero, pues, sí, no sé cómo lo hicimos para... Bueno, más bien ya le echamos un poco más de ganitas, ya hice videos más constantes, ya no cada... No sé, cada trimestre, claro, que se me antojaba subir, ya subí más seguido y así, entonces... Bueno, 50 y tantos videos en estos momentos. Esperamos encontrar gente que le guste leer, gente que le guste este también de este canal, este tipo de formatos. Cuéntame de los podcasts. ¿Ya le metimos imagen al podcast o sigue siendo totalmente...? Totalmente. Ah, sí, 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 es que en el 2022 cuando grababa los podcasts, los grababa así, sin imagen, sin cámaras, pero sí, amigo, los últimos podcasts, pero ya no los continué, no sé por qué. Los últimos ya fue con cámara y ya me salgo yo ahí con mi micrófono grabando y platicando. Eran buenos videos, no sé por qué dejé de eso. Puro audio. Espero que lo sigas haciendo. No. Ibas bien con los podcasts, amigo, ibas bien. Iba bien, iba bien. Métale creatividad, piensa en qué hablar. Eh, temas interesantes de gente intelectual. También lo queremos hacer, ya lo dije en el otro video, el Nuti Noticiero. Ah, ya me acordé, es que el último podcast fue en el momento en el que terminé con esta mujer y creo que fue demasiado sad, creo que, o sea, sí, fue muy sad. Y entonces como que ya dio un poco de cringe y creo que por eso dejé de hacerlo. Con las Nuti Noticias, que Nuti, Nuti Importan. ¿Qué onda? ¿Se logró o no? Hay que aprovechar. Eh, sí, grabé un video del Nuti Noticiero con las Nuti Noticias que Nuti Noti Importan, pero el video fue... Me gustó el formato, más no el contenido. Porque ya cuando lo vi, no sé qué dije, noticias muy farandulescas, muy de chismes, de artistas y cosas así. Entonces, pues yo sé que la gente no le importa esto sin noticias, pero no, como que no es el tema del que yo quería hablar. Entonces necesito un poco más de tiempo, más de creatividad para saber de qué hablar en ese Nuti Noticiero, con las noticias que no te importan. Y hasta eso hubo gente que sí le gustó, sí me dieron buenas críticas, pero no. El formato estuvo chido, más no tanto el contenido. Ese pago anual de la suscripción al editor, hay que aprovechar ese pago, amigo. Y yo en diciembre dije, vamos a volver a hacer ese pago anual. Y cuando me di cuenta, la aplicación había jalado el dinero de mi tarjeta y así como de, ¡ah! ¡Qué huevos! No lo hemos aprovechado, tenemos que empezar a editar videos, pero ya, a partir de... Ah, no le estoy hablando de 2024. Más te vale que a partir del siguiente día lo hayas empezado. Más te vale, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué leíste este año? No mucho. Queremos leer el de Creativity S.A.D.C.B. O Creativity Años queriendo leer ese libro. No, no lo queremos leer. Queremos echarnos alguno que otro de Lovecraft. Leí muy poco este año. Comprar el libro de Raquel Bukish. Y leer un poco más en inglés porque ya se nos perdió esa costumbrita, ¿eh? Como que ahí el inglés hay que retomarlo. Y hablando de inglés, queremos buscar una chamba relacionada con el inglés, amigo. Call center o traducción. Si la encontraste o estás en alguna otra chamba o estás en la misma, realmente no estamos mal aquí, ¿sabes? Ok, antes de eso, sí, sí encontramos una chamba relacionada con inglés en un call center americano. Y hablaba mucho inglés, pero, ah, no, es un... Ah, no, no sé cómo decirlo. Es un estrés, un... Te matan, te carcomen la cabeza psicológicamente poco a poco. No aguanté. Dije, ¿qué rayo les pasa esta gente? Está loca. No, amigos, sí estuve un ratito, como un mes, un par de meses en un call center, hablando inglés, pero no. Dije, no necesito esta... Pues este estrés, este... Es que no sé cómo decirlo porque van a decir, ah, jalabas sentado con aire acondicionado en tu casa. No tienen nada que hacer más que contestar llamadas. Sí, pero esas llamadas eran horribles. Así que dije, Nel, regresamos a la otra llama donde hay que cargar cajas y así, pero ya no tengo que lidiar con clientes. Buen horario. Buen ambiente. La llevamos bien. Pero, ¿cómo vas? Hay que acomodar nuestras finanzas. Hay que ahorrar. Hay que... Se ahorró. Convertir. Sí, perdido. Pero, ¿en qué lo piensas invertir, amigo? En los trompitos, en libros. Libros. Acuérdate, este año no es propósito porque ya sabes que a nosotros no nos gusta eso de... Es propósito y lo tengo que hacer, pero queremos acomodar nuestras finanzas. Queremos meterle un poco al ejercicio, amigo. ¿Qué onda? El 2022 empezó. Ya sabes, ¿te acuerdas? En el gym. Pero... Ok, sí, en 2022 estuve un ratito en el gym, como un mes, nada más una mensualidad. Y en 2023 no hice nada de ejercicio. Hasta ya las últimas, como octubre, noviembre, pues ya nos metimos a nadar. Eh, ahí andamos un par de veces a la semana nadando. Ya somos deportistas. Se logró, se logró. Y pues ahí seguimos. Aplica tiempo, aplica dinero y es, más bien ese debería ser propósito. ¿Cuál? Administrar y tener suficiente tiempo y suficiente dinero. Ah, sí. No digo que nos bastemos de dinero y que nademos en billetes. Ni tampoco que tengamos todo el día, así todo el fin de semana. Ah, por fin tengo nada que hacer, pero administremos bien. Yo sé que este año sí podremos. Ya que a diciembre, ese tiempo ahorrado habrá dado fruto. Y ese dinero ahorrado nos podrá aliviar y decir, ah, ahí tengo ese guardadito. Lo intentamos, pero no pudo suceder. ¿Qué onda con las rolas? Bad Bunny sacó un nuevo álbum. Estaban anunciando un álbum de trap de Bad Bunny. ¿Qué onda? ¿Quién sacó el álbum? Sí, Bad Bunny sacó su disco de trap. Un poco extraño, un poco más de nicho, pero... ¿Puedo sacaste algo? Amigo, para estas fechas tenemos planeado pintarnos el cabello. No así completo, pero alguna línea o algo así de color blanco. ¿Qué onda con tu look? ¿Qué onda con tus outfits? Si nos los pintamos así como de blanco o gris o algo así por aquí, una línea, dos. Para parecer el de los Tigres del Norte. ¿Qué onda? ¿Sí lo hicimos o no? Nah. Y acuérdate que nos queremos dejar también un poco crecer el cabello como antes. Ya no tenemos que tenerlo corto, espero. No. Porque estábamos encadenados a una chamba que nos obligaba a tener así cortito, cortito el cabello y no tener barbita. Trabajar el motel. ¡Horrible! En fin, estamos queriendo hacer lo que queremos. ¿Qué onda? ¿Ya tienes rastas? No, pero si quiero. Todavía. Hablando de C-C-Top, este... Estás dejando de lado los conciertos, amigo. ¿Qué onda? ¿A quién fuiste a ver este año? Supongo que a nadie, porque... Están bien caros los boletos y luego se acaban en corto. Al vive están como en... Ya hemos ido a... Dos mil, tres mil baros. Y queremos ir a ver también a Muse. Y a The Killers. Pero no fuimos a ninguno, pero debemos ir a la... ¡Pero este año nos vamos al vive! A ver, yo qué sé, a Pantanrococó, a mi banda el mexicano, algo así. La verdad es que extraño mucho los conciertos, amigo. Espero que hayamos ido a varios. No, pero ahí vamos. Ahí vamos. Estamos bien, amigo. Sabemos lo que queremos. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes que debes estudiar. Sabes que... No debes bajar la guardia. Ya sabes que ahí están tus amigos. Ya sabes que ahí está esa persona especial. ¡Ya no está! Aprovecha a tus padres. Ahora que están... Fuertes y jóvenes. Siguen fuertes y jóvenes. Y espero que no pase como este año que... Por tonterías nos fuimos para abajo, pero no nos dejamos. ¡Casi! ¡Casi! Parezco... Este... Video motivacional. Pero pues ese es el chiste, amigo. ¡Motívame! Sí, güey, motívame. Agarrarnos. De la mano de Dios. No la de Maradona. ¡Carnal! ¡Se murió Mar... No! Yo iba a decir, se murió... ¡Carnal! ¡Se murió Chabelo, güey! Yo, Maradona... Se murió Pelé, amigo. Se murió Pelé. Y ya sabes que empezamos el 2022 con una guerra ya por las Europas entre Rusia y... Y Ucrania. ¿Qué onda? ¿Cómo va? Ya se calmaron las aguas. Sigue igual. Hasta ahorita todavía está, amigo. Ya va un año. Está peor todavía. No, no hemos investigado, pero... Se nos fue Pelé. Se nos fue el de... El cantante de... De Nanitos Verdes. Ah, sí. Se nos están yendo. Se fue el... El... Benedicto XVI. Se nos están yendo, amigo. Dime que sigue vivo Paul McCartney. Sigue vivo. Vino a México. Y nos fuimos. Ojalá que escuches mucha música nueva. Este año escuchaste mucho rap y mucho... Mucha trova también. Y... Tenemos nuevas manos. Y espero que... Café Tacuba siga sacando buena música. No. Y que Caifane siga sin sacar música porque... Ya no existe Caifane. Porque así los queremos. ¿Fuiste al Cervantino? No. A ese sí podríamos ir. No me digas que no. No. Sí, he fallado. Que nos dimos una vuelta, aunque sea una vez así, al Cervantino. A ver qué onda que había. Nos queremos divertir, amigo. Pero... También... Tenemos que ponernos serios. Nos pusimos serios. Y hacer lo que debemos de hacer. Confío... En que lo hayamos hecho. No confíes. Ayer del 2024. Te mando un abrazo. Espero sigas vivo. Sí, amigo. Sufriste... Un poco. Sufriste un poco mucho. Pero... Sigues aquí. Y ese fue mi yo del año pasado. Esperen el video. A mi mensaje. Para Mario. Desde 2025. Dinen like. Comenten algo. No me dejen solo. Bye.